Uruguay, negro y azul, negro y azul, negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. Liverpool, lo más, el alibertador, a lo ayer, en la República Oriental del Uruguay, un poco saludan a su paso. Sí señor, la escucharon cuando escuchan el programa de Dolina, de noche, el programa de Alejandro Dolina. Siempre la canta, le encanta la canción de Liverpool. Qué contentos nuestros compañeros Gonza y el Boca, que son los dos de Liverpool. Qué lindo cuando un cuadro uruguayo ahí progresa y se mete, Uruguay nomás. Somos el Barça y el Camilo Cándido ahí que es el uno, el uno, el uno. Negro y azul. Negro y azul, qué bien Liverpool, acá está, mirá, con gol de Dávila y otro de Correa en el final, los negros y azul, le debutaron con triunfo en la Libertador. No se la pasaban a ese. ¿No? No, y él gritaba, Dávila, Dávila, Dávila. Juicio, por favor. ¿Cómo fue el rival que no me acuerdo? Unión Católica, Universidad Católica. Es Universidad Católica de Ecuador. Unión Católica. Unión Católica. Y labura ahí. El tipo labura en Liverpool, no sabe ni con quién juega. Universidad Católica, pero él dijo Unidad Católica. Sí, no. Sabía cómo rezaban antes del partido, igual no le dio resultado. Le ve que Liverpool fue el país más fuerte ese. ¿Viste eso cuando dicen, ay, pero los brasileños traen un país? Es mucha energía, mucha avena tiene Liverpool. Déjate. La verdad que tengo una alegría, Bárbara, porque recuerda que le dije que este viernes voy a actuar en La Soleada. Sí. ¿Vos podés creer que me llama la dueña y me dice que el viernes está en la función y me dice que puso en la venta. ¿Ya se agotó? Pero en una hora se agotó. ¡Bien! 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 ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces me dice, ¿puedo poner el sábado también? ¡Claro! ¡Claro! Le digo, dejá de pensarlo, dejá de pensarlo. ¡No, sí! ¡Sí, le digo! ¡Verdad! Pone el sábado y ayer en una sola me dice, ya quedan ocho entradas. ¡Bien! ¡Pasame la receta! ¡Qué bueno, Montes! Que en el lugar caben 14 personas con cosas en la receta. Oye, una el domingo, Montes. Una, una... Ah, eso, el domingo. Domingo temprano. Se queda todo el fin de semana, arregla ahí en el pilar. Me queda en el pilar ahí, en el hotel cinco estrellas que haya ahí cualquiera. Porque yo de cinco estrellas no bajo. No, obvio, Montes. Usted es una estrella. Igual de su casa ahí es un segundo. Es ahí. Igual aunque el hotel sea de cuatro estrellas, voy yo, que soy la estrella. ¡Claro! Usted ya es cinco estrellas. Un saludo para Laura Culniev, que siempre nos mira, está en casa siempre y siempre nos mira. Un abrazo grande. Y otra alegría más, vacunas contra el COVID. Mirá, Heber, el ministro de Transporte. Sí, sí. No entiendo qué tiene que ver Heber con la vacuna, pero lo dijo él. Porque las va a transportar. ¡Ah, las va a transportar! Heber asegura que a fines de marzo se habrá vacunado la mayoría de la población. ¡Bravo, Heber! ¡Muy bien! Voy a salir a abrazar. El viernes abren las inscripciones para que la gente que van a ser los grupos de prioridad se anoten. Se anoten. Por la web. Claro, los bomberos, todo eso. Bomberos, maestras, policías, trajores de Nau. Monte, ¿le puedo preguntar qué va a hacer cuando esté vacunado usted? ¿Eh? ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando esté vacunado? Lo primero que voy a hacer es salir a la calle y abrazar a la gente y abrazar a todos los que nos miran y besarme con todo el mundo. No, no puede. ¿Cómo no? No se puede. Sí, cómo no. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Sí, bésame. Bésame, bésame, bésame mucho. Queja normalidad. ¿Tiene un beso prometido ya? Tengo varios. ¿Ah, sí? Tengo varios prometidos. Pero ustedes dicen que hay besos que no se están dando por la pandemia. Claro. Sí, agendado. Yo quiero creer que es por eso que nadie me besa. Obvio. Sí. Yo llegaba acá al canal 4 y 4 de la mañana para que me paraban a la puerta y todo para que la gente me besara. ¿En serio? ¿Te esperaban? ¿Te esperaban? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, videos dejan en evidencia que vacunan con jeringa vacía a los ancianos en Brasil. ¿Cómo? No. No. ¿Puedes creerlo? No te puedo creer. Claro. Varios videos dejaron en evidencia que los ancianos eran víctimas de una campaña de vacunación falsa. Ay, por favor. Cuando las enfermeras aplican las inyecciones sin dosis del falso. Ay, no te puedo creer. No. ¿Sabés para qué lo hacían? ¿Para qué? Para que justamente desviaban después las vacunas que no daban las vendían. Ay, qué maldad. Dios mío. A los viejitos. Hay que ser ratos. Hay que ser, no sé, mire cómo decan. No, miscerales. Son miserables. Pero escuchá, ¿vos te crees que te vacunaron? ¿Salís a chupoñar con todo el mundo? No. ¿Y cómo quedás? ¿Me entendés? Te engañaron. Sin embargo, los viejitos estaban contentísimos. Dicen, no sabés si esta vacuna no tiene ningún efecto secundario, no te dejan hinchado el brazo. Estos son vacunas, no como las de antes. Uy, se parecía a Elsa cuando me tocó la monta en un momento. Sí, sí, sí. Siempre, siempre, se me va la moto, se me va la moto. Te vieron un pucle ahí, un... Claro, sí, pero es que lo tiró, te dan la vacuna vacía. Espera, Monta, ¿Daisy se va a vacunar? ¿Daisy? Sí. Yo no me vacuno nada. Estoy protegida. Bueno, en marzo la contribución inmobiliaria... ¿Qué? ...aumentará un 10%. ¡Uno bueno más! ¡Que lo cumpla! ¡Otra vacuna más! ¡Vamos todavía! ¡A ver, está! ¡Viva vos! ¡Qué ver! Ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo por qué Carolina Cose dijo que la Intendencia iba a participar en la vacunación. Igual la contribución, viste que son esos impuestos que uno los paga con alegría. Con gusto, total. ¿Por qué? Porque se llama contribución. Entonces uno cree que está contribuyendo una causa, algo importante, ¿me entendés? Claro. Ah, bueno, estoy pagando, pero estoy contribuyendo a que la Intendencia no caiga en un pozo, por ejemplo. No, claro. Porque está bueno, porque como no aumentó la UTE ante él, todo eso está bueno que haya algo que aumente. Monte y en su mansión no sé cuánto puede pagar de contribución. El problema mío es ese justamente, yo para pagar este 10% tengo que, capaz que tengo que vender el Audi, no lo sé, y encima tengo que poner los 10.000 dólares que estoy ganando esta semana acá. No, entre acá y la radio, entre a dos lados. Ah, me bajaron el suelo, no te había comentado. Qué tremendo. Efecto de la pandemia. No, no es una miseria. Mirá que los ricos también lloran. ¡Uh, qué nombre para la comedia! Mirá que los ricos también lloran, querido. No es todo colores de rosas. Mirá que también tenemos nuestros problemas. Es verdad, es verdad. Una vez por mes te falta el jardinero y ¿qué haces? Sí, odio. No es fácil, muchas veces. La otra vez fui al super y no había cloro para la piscina. ¿Y vos te crees que es fácil? ¿Vos te crees que es fácil? ¿Eh? ¿La qué? No, 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 no. Nada, nada. La tiré a la piscina, de la bronca. Juicio. Sin cloro. Basta. No, pero ellos no saben de qué estamos hablando. No, por favor. Después les cuento, ¿eh? Hay que tener un chiste. Bueno, a las piñas en el hospital, un médico y un anestesista se agarraron a trompadas. Se agarraron. En el Hospital Intersonal General de Agudos de Junín, Buenos Aires, un médico y un anestesista discutieron durante una operación y terminaron a las trompadas. Se agarraron. El tipo que lo estaban operando, imaginate. Vos, se me está yendo la anestesia, se agarraron por lo menos. No, pará. Pará que lo voy a tejir. Aguantá, cosete vos, anda. Aguantá, la pelea habría comenzado en el quirófano donde comenzaron a agredirse verbalmente y terminaron a golpes de puño. ¿Y quién ganó? Pregunta la gente. ¿Quién ganó? ¿Y quién ganó? Hay un ganador. El anestesista, que lo durmió de una piña. Muy bueno. Lo dijo el Coco hace media hora, pero la gente no se acuerda, se renueva. El cirujano le dijo vos, cortala. Edu, vamos pagados ahora ya. Y sumó puntos. Los cerdos son capaces de jugar videojuegos y hubo un nuevo estudio. Pero, ¿cómo alguien llega a hacer ese estudio? Los cerdos, un videojuego, no es nada. Hay gente al pedo. Ay, no diga eso. Un autor realizado por psicólogos de animales, psicólogos de animales, que estrenó en Cerdos Hamlet. No sabía que había. ¿Eh? Cerdos Hamlet. Mirá vos. Hamlet. Hamlet. Para jugar videojuegos de estilo arcade. Arcade, yo qué sé. Me parece que tienen como un joystick grande, porque claro, no tienen manitos los chanchitos como para los botones. Es verdad. Es como que el joystick ese grande lo vas usando. Claro. Agregado más evidencia de que los cerdos son mamíferos muy inteligentes. Aprendieron a jugar el juego a pesar de tener hipermetropía. Ah, eso es lo que tengo yo. En los ojos. Y no tener pulgar oponible, lo que decías tú. Claro. Hicieron uso de su hocico para jugar. Ay, mi amor. Qué bien. ¿Pasó de pantalla? ¿Eh? ¿Pasó de pantalla? ¿Pasó de pantalla? Eso es la inteligencia de que sabemos que los cerdos son inteligentes, lo sabemos hace tiempo. Claro. De que nos enteramos que pueden hacer casas con paja, con barro o con ladrillo. Los tres chanchitos. Yo tenía un cerdo que jugaba a jedrés. ¿En serio? Sí. Jugaba a jedrés, pero no era tan inteligente. ¿Ah, no? Y de cinco partidos le gané tres. Yo lo tenía en el chiquero, en el fondo, de casa. Sí. Lo tenía en el chiquero. Y si sería inteligente que yo tiraba un palo y me traía dos de 500. Y un día dije, bueno, lo voy a entrar para enseñarles ya la cuestión de los videojuegos, para entrenarlos. Y Marta empezó, no, será conveniente, será conveniente. Digo, sí, no. Me dice, ¿y el olor? Le digo, ya se va a acostumbrar. Ya se va a acostumbrar. Jalo atrás, yo me baño, aunque sea una vez más por semana. Le digo, Marta. Yo tenía un amigo que le pasó con eso de los animales. Ajá. Vendió una vaca que tenía en un millón de dólares. ¿Eh? Le pagaron con dos gallinas de 500.000 dólares cada uno. ¿Ustedes juegan al Play? ¿Vos jugás al Play, Coco? A veces, intento, pero no. Pero no sos adicto, ¿no? No, no. Es un tema ese. Es un tema. Es un tema de separación, de divorcio. Sí, claro, claro. El Play, claro. Si tenés más de siete, ocho años. No, yo me acuerdo. He tenido amigas que tenían novios que tenían que desalojarlo con el PlayStation. No, pero creo que también es un tema de edad. Es cíclico. El Super Mario. Gente grande que está. El Super Mario, el Mario Bros. Sí. Del Nintendo, lo di vuelta. Sí, como no funcionaba, lo agarré y lo hice así. Me ve que estaba... Hoy está. ¿Oye? Hoy está. Hoy está con todo. No, no, pero hablando en serio, no, hablando en serio, que ese juego sí me tenía como ir. ¿Usted juega a los videojuegos, Montes? ¿Juega a los jueguitos? Yo soy más de la época del Flipper, ¿verdad? Del Flipper. Ah, del Flipper. Claro. Yo no pude salir. Está todo el día así. Y lo movías así para cuando se quedaba la pelotita blanca. Dando otra ficha. Ah, tilt. 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 Se te apagaba. Vos sos loco de los Flippers. Sí. Bueno, maestra pidió cartulina color piel y la respuesta de una madre se hizo viral. ¿Por qué? En Argentina pidió Jessica, la mamá de una nena de seis años, cuestionó a la escuela que le solicitó la lista de materiales usando un término discriminador en Mar del Plata. Ah. Claro, puso traer cartulina color piel. Depende la piel de quién. Claro, y la madre puso, ¿a qué color se refieren exactamente? Hay muchos colores de piel. Claro. Si mando una cartulina negra, blanca o amarilla, ¿sería válido? Claro. Totalmente. Entonces la escuela le puso, se hizo viral y la escuela pidió disculpas explicándole que se refería a una cartulina en la que se viera lo que escribieran, porque era para escribir. Y ahí la madre le puso, en la cartulina negra, si escribís con lápiz o crayón blanco, se lee. También, claro. Le puso. Y ahí, bueno, la escuela también le pidió, tenés razón, fue un error de colegio, no volverá a suceder. Y gracias por hacernos reflexionar sobre la terminología que estamos usando. Sí, claro, son cosas que tenemos totalmente adquiridas, pero que no están bien. Claro, entonces le pidieron disculpas, muchísimas gracias por, digamos, por hacernos pensar. Y ahí la madre le dice a la directora, no, no, gracias a vos, negrita, le dijo. ¡Ah! Yo soy así, soy refiero, soy refiero, soy refiero, soy refiero, lo que quiero. Yo soy así, yo soy refiero. Toda la noche la pasó de caravana, yo soy así, soy refiero, soy refiero.